Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan yo sí me conocí de ahí Por las fotos ¿Por las fotos? Pacho, se ha quitado Ay mi tía Bueno, ese fue mi error Ese fue mi enfermedad Ese fue tan guapo Pues más que fotos y videos Miren lo bonito Estoy dando una foto acá de este lado Este mire Hasta lágrimas estuvo por acá ¿Quién es el señor? Mi consentido desde que era niño Mi mamá era de aquí de Cieneguilla Y yo de Chihuahua Mi primo hermano Mi papá era hermano de mi mamá Qué bonitas las bodas compadito Le tocó saber el novio el día de hoy Y mire está reuniendo acá sentimientos De Chihuahua Comparito bueno Ahora sí que le tocó Acompañarlo a su boda Con él hasta ahorita lo estoy conociendo En persona Pero tengo como 6 años hablando Y voz y todo Y me dijo hace como unos 20 días Pues me dio unas palabras muy bonitas Primo somos familia muy directa Acompáñenme Y tenía una serie de compromisos Y tenía una serie de compromisos Pero ya cuando Pero siempre tenía la firmeza de venir Por muchas razones Para conocernos como primo hermano Pues este Voy Ahorita te doy un abrazo Entonces este Pues no me quedaba otra Yo estoy nervioso Así pasa Están sudando las manos Están sudando las manos Y luego mire Ellos en las vacaciones se venían para acá Para Cienguilla Las vacaciones que dan en la escuela Ay no pero tremendo Lupe Que bueno Pues es lo bonito compadrito Y dijo ahorita que está que? Nervioso Están sudando las manos Están seguros lo que va a hacer? Están seguros? Compadre es normal? Es normal? La pregunta del millón Están seguros? Seguro 100% Que bueno que bueno Ya nos vamos a esperar a la novia Que llegue Y pues bueno mire Pues aquí estamos Que bueno que así empiece todo Con amor Entre familia Y ahorita pues ya Ya que llegue la novia Y a partir de allá Va a ser su esposa Y bueno aquí va dando La bendición de Dios Ahorita por acá viene el padre Pasamos pues para irle Pásele pásele Acá está el mariachi También va a ver el mariachi Acá va llegando Mariachi Ángeles de San Luis Sí señor Ángeles de San Luis Ahorita viene por acá Mire pues aquí viene la novia Aquí viene con su papá Su papá Oiga pues ya va a entregar La ley de la vida Así es mire pues aquí estamos Y ser contenta así Sonriente todo el tiempo Feliz Claro claro que bien Que bien Y ahorita por acá va a estar El padre Y pues unas palabras Antes de que entre su hija A la iglesia Este no porque estamos felices Felices que mi hija Se va a matrimoniar Que yo le saco de la mentira Que bueno De todo corazón Y parte mejor Y a Moisés que se porte bien Si no le jalamos a las orejas Sí, sí, sí Está bien Sí, sí, sí Pues es una buena princesa Claro que sí Voy a entregar a toda una princesa Para que ahora ya va a ser A saliendo ya es una reina A ver Que bueno Que bonitas palabras del papá Ahorita aquí vamos a esperar Ok Ahorita que venga Porque Estoy así como que sí Porque de repente Ya el padre ya está ahí Y ahorita para no interrumpir tanto Pero mire Aquí están las palabras del papá Que está Giselle Giselle Ya estamos acá mire Ahora sí que Ahora sí la boda de Moisés y Griselda Aquí ya está la novia Ella no está por este lado No debe de ir a la novia Esto es también una tradición Y pues bueno Ahorita nos vamos a ir Va a haber cabalgato Va a haber mariachi Va a haber banda Va a haber música Y pues bueno Ya estamos a punto ahorita De iniciar con esta bonita música La familia Ya todos a punto de iniciar ¿Es la mamá? Sí A ver póngase a este ladito Mientras nos habla el padre Sí Quítale Ay de que porque se fue hasta allá Es que la coro está muy larga Oiga pues antes de entrar a la iglesia Ya vamos a entrar este Unas palabras para su hija Oiga Ah claro que sí No pues gracias a Dios Y la felicito a mi hija Que sea muy feliz Con su matrimonio Bendiciones Y vamos a ver Primeramente gracias a Dios ¿Verdad? Ay claro que sí Gracias a Dios Y nos vamos a ir a la cabalgata Claro Luego a ver la música Va a haber mariachi Banda Es correcto A usted le toca decir ¿Qué va a haber de comer? Ah pues asado 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 Barbacoa Sopa Picadillo Y frijoles Y cheve Claro que sí Bueno pues aquí está hombre Ya ahora sí están aquí completos Ay perdón Y acá están aquí Anillos o arroz Ah mire ya va llegando Esa Usted es la de los anillos Perdón Pásale venga Y por acá tenemos mire Eh Pura persona elegante Muy guapos los dos Ustedes son que vienen siendo los novios Eh somos familiares de la De la novia Venimos de San Luis Potosí Desde San Luis Potosí Bueno pues a celebrar Y acompañarlos Gracias Bueno pues bienvenidos Mire y aquí viene Pues ahora sí que más familia Y ahí viene la novia Y ahí viene la novia Ahí viene la novia Ahorita nos saluda a los compañeros Ahorita nos salió a los compañeros Si Ahorita nos salió a los compañeros ¿Nerviosa o nada? Nada ¿Y el novio? ¿Y el novio está sudando de las manos? Sí, de verdad Bueno, mire Muy sonriente la novia, es bonito Es bonito ¿Y acá, mire? ¿Aca de este lado, quién está? ¿Ustedes son? Bueno, es mi sobrino Candile, ¿de dónde viene? Vengo de Keynesio, Texas Candile, Texas, mire Qué bueno, pues bienvenidos Y a divertirse mucho Gracias Sí Pues ya vamos a entrar Aquí va la novia Aquí van los cojines Nos has perdonado todos los pecados Y nos has hecho parte de tu vida divina Pero que sea Dios Espíritu Santo, que sea Dios Espíritu Santo, que sea Dios Espíritu Santo Hoy está aquí Caminamos Caminamos Amén 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 Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Moisés y Griseína, la iglesia participa de su alegría y ofrece recordadamente el mundo con sus familiares y amigos. En el día en que van a venir a la siembra en sus vidas delante de Dios de nuestro Padre, que el Señor nos escuche en este día de gozo, les otorga su bendición celestial y los promete, que les considera el deseo de su corazón y adquierda todas sus bendiciones. Esta celebración es para ustedes. Vivan, aprovechen, disfruten. No se pongan nerviosos de que si se ve, que sí, que es un hombre, es un hombre. El nervioso debería ser yo. Ustedes tranquilos, déjense llevar por la ceremonia y hagan relación con su patrimonio para que den mucho fruto. Ustedes son los que se casan. Yo no los caso. Ustedes se casan. El Hijo y el Dios, ustedes se casan. Yo solamente soy testigo cualificado. ¿De acuerdo? Y todos los demás, al igual que sus padrinos son los testigos. Ustedes son los que se vienen a casa de Dios. Hermanos, para iniciar dignamente nuestra Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Alabemos al Señor con el canto de gloria. ¡Suscríbete al Señor con el canto de gloria! que la tierra abraza a los moreanos, Señor, te abrazamos, Señor, te bendecimos, todos te abrazamos, gracias por tu iglesia, gloria a nuestro Dios, el canto de los cielos, y en la tierra abraza a los moreanos, tú eres el cordero, que pica en el pecado, en piedad de los ojos, es la nuestra acción, gloria a nuestro Dios, el canto de los cielos, y en la tierra abraza a los moreanos, tú eres el canto, tú eres el canto, tú eres el canto, gloria a nuestro Dios, el canto de los cielos, y en la tierra abraza a los moreanos, y en la tierra abraza a los moreanos, y en la tierra abraza a los moreanos, con sed de Dios, con poderoso a estos hijos tuyos, que hoy van a presentar el sacramento del matrimonio, crezcan siempre la vida, que profesen, y enriquecen sus hijos la familia y la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo tuyos, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en los cuantos siglos de los siglos, vamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios, del libro del cantar de los cantares, aquí viene mi amado saltando por los montes, recosando por las colinas, mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, esta tía por las ventanas, y mira a través del rectángulo, mi amado me ama así, levántate, amada mía, hermosa mía, ve, mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han huido, las flores flotan y asurran la tierra, ha llegado la estación de los cantos, el arruinio de los sordos se escucha en el campo, y apuntan los frutos en la higuera, y las peñas en flor pensadas por su fraganza, levántate, amada mía, hermosa mía, y ve, paloma mía, y al miras delante, en miras de las rojas, en las riendas de las peñas estampadas, déjame ver tu rostro y hazte oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es cantador. Palabra de Dios. Son, que hermanos míos. Pensamos responsabile. ¡Dichoso es que te vea el Señor! ¡Dichoso es que te vea el Señor! ¡Dichoso es que te vea el Señor y sigue sus caminos! ¡Dichoso es que te vea el Señor! 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 ¡Aleluya! 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 Quien permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 De Pademá Cidres Las Paduelas y propias al Evangelio En aquel tiempo hubo una boda en Caliña para las cosas que Application Madre de Jesús, es que su discípulo también fuera de mi vida como llegara a la mano de Dios María le dijo a Jesús ya no viene a mí Jesús le contestó mujer que podemos hacer tú y yo todavía no llega mi hora pero le dijo a los que servían haga lo que él es libre había aquí seis dinastos de piedra de unos cientos cada uno que servían para la purificación de los judíos Jesús dijo a los que no servían llenen de agua esas tiradas y las llenaron hasta el borde entonces le dijo saquen agua del borde y llengan su larga encargada de la fiesta así lo hicieron y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua con la vida de mí sin saber su procedencia porque sólo los que perdieron a la sabían llamó al noveno el viejo todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han vivido bastante se sirve el corriente tú en cambio has guardado el vino mejor como hasta ahora esto que hizo Jesús en cada de la llena fue el primero de sus hijos así manifestó su gloria y sus discípulos reyeron de él palabra del Señor vamos a sentarnos un breve momento es para mí un gusto celebrar esta obra pues ya nos habíamos conocido desde las plásticas presentación que abran la voz que gusto por aquí poder presenciar su voz poder ser testigo de este matrimonio pero bien lo que celebramos en este momento es la alegría a la unión de sus vidas fíjense ya aquí no hay este una separación ya no existe un individualismo sino que van a trabajar van a trabajar como equipo ¿si? van a ser ahora si el centro de una familia el nombre de una familia dentro del matrimonio yo siempre les digo a los paréntesis lo que les dijo a ustedes en su debido momento en la presentación en las pláticas el nombre de una familia en un matrimonio existe la donación de la paternidad en la matrimonio que consiste principalmente en la entrega total del uno por el otro que es lo que van a vivir en su matrimonio ¿si? ya signos de amor van a van a van a ver van a ver estos frutos del amor que deben procurar perseverar vivir vivir su matrimonio en el amor hay matrimonios que han sido bendecidos con los hijos los cuales el signo más importante o bueno digo el signo más significativo o lo más representante perdón del amor de los esposos si Dios quiere llegar a las remisiones adelante esa va a ser la representación de su amor la entrega total de su paternidad de su maternidad la donación entre ustedes que bueno se va a decir que Dios llega pero bueno dentro de esta celebración había que remarcar la importancia de Dios en su matrimonio Dios Dios nunca queda fuera de nuestra vida Dios siempre camina con nosotros desde el inicio de nuestra vida Dios ha buscado estar con nosotros Dios ha caminado con nosotros y la iglesia implementa ciertos sacramentos que marcan nuestra vida al inicio de nuestra vida el bautismo con ello la comunión o la continuación en nuestra vida madura algunos la vida matrimonial otros la vida sacerdotal y en el fin de nuestra vida la aborción de los enfermos estos sacramentos que marca la iglesia estos sacramentos tratan de representar tratan de meter en nuestra vida o tratan de representar la imagen de Dios siempre que camina siempre desde nuestros inicios hasta nuestra vida la vida matrimonial no es exenta de la presencia de Dios al contrario dentro de ustedes dentro de su vida matrimonial existe la presencia de Dios recordamos en el evangelio de hoy las bodas de Cana estas bodas donde surge un problema un conflicto igual sino que no Jesús y María Jesús quien trae la bendición y María que ahora con ustedes hasta el vuelo de su vida María que va a pedir a Jesús cuando las cosas se terminen de ustedes la bendición ustedes saben que en nuestra vida no existe el dolor y el sufrimiento que su vida matrimonial va a tener sus amigos y sus amigos sus vidas y sus vagas pero ante todo por ser sin miseria hay que tener siempre la presencia de Dios el matrimonio del evangelio es la doctrina viven en una crisis cuando a ustedes se les presentan las crisis recuerden este matrimonio del evangelio que supieron en tu día a María a Jesús a María como intercesora y a Jesús como Dios que hace bien a Dios busquen ante todo en las buenas y en las malas busquen siempre a Jesús como Dios y al menos como intercesora que venga a proporcionar el dinero cuando haga en su manera vamos a continuar estamos aquí junto a la palabra de Dios para que Él confiere con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer el matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo bendice con abundancia a los jugadores de ese pie y Él que los consacró un día con el santo abogado los ingreses hoy y les da la fuerza con un sacramento pebriano para que se lo haga con uno y de perfecto en la edad y pueda cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto aquí es la sabía desde el mundo sobre su tensión el matrimonio el matrimonio tiene una forma esa fórmula es lo que distingue el matrimonio después de esta fórmula ustedes le van a hacer a los que les agradezco que es el cambio de conocimiento decirlo públicamente porque ustedes en su caso o sea todavía tiene el matrimonio para verá pues muy bien se van a voltear Moisés Griselda ha venido aquí a contraer matrimonio por su libre y libre voluntad sin que nada ni nadie nos presione si ven si ven están dispuestos a ser fieles en un al otro en el matrimonio durante toda la vida si estoy dispuesta si estoy dispuesta están dispuestos a recibir del Dios en su sangre y arduosamente los hijos y educados según la ley de Cristo y de su iglesia si estoy dispuesta si estoy dispuesta la comunidad se pone de pie todos de pie así pues ya que quieren establecer ustedes la alianza santa del matrimonio unan sus manos a plenir con el rato unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su bien 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 Pero le dice, esta es la fórmula. O sea, aquí ya se va a una casa. O sea, después ya nos va a decir más. ¿Crisela? ¿Quieres ser mi esposa? Usted dice si sí o si no. ¿Puedo decir que no? Sí. Sí, quiero ser mi esposa. Moisés, ¿quieres ser mi esposo? Sí, sí quiero ser. Crisela, yo te acepto como esposa y prometo amarte fielmente durante toda la vida. Moisés, yo te acepto como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Bueno, el Señor no firme con su bondad de este consentimiento, calma en el estado de la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y que lo que Dios acabe de unir, que nunca lo separe el hombre. Decimos todos, bendigamos al Señor, decimos todos, lejos gracias a Dios. Oficialmente, el Señor no es un esposo. Un fuerte aplauso. Le voy a pedir a los anillos y a las que se han hecho. Le voy a pedir a los anillos y a las que se han hecho. Le voy a pedir a los anillos. Recibe este anillo, como signo de limón, y de que siempre te se refiere, en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con nuestro hijo Óscar Reino y todos los pastores que están en los pueblos que van a hacer una persona con la caridad acuérdate de tus hijos Moisés dice que Cristo hoy ha jugado a una nueva familia y piensa a dormir en el sacramento del rojo y concederles que la gracia de ese día se pronuncia durante toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han jugado con misericordia a mí de nuestra contemplada del rostro de misericordia de todos vosotros y así con María y María y el Padre de Dios San José y su Esposo los apóstoles y cuando se volvieran en la verdad de la gracia de los tiempos en el escaso propio Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a los amantes por Cristo con él a Dios Padre y el Padre en la unidad del Espíritu Santo todo el amor y toda la gloria a otros siglos de los siglos Moisés Gisela Ustedes como esposos cristianos están que aburridos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va en el brazo de la bendición de ustedes se les va a colocar el asma símbolo de la unidad soluble que por el amor y la una de la prega deberá vivir todos los días de su vida hermanos pidamos de a Dios que bendiga y proteja a estos esposos a quienes han enriquecido por el sacramento del Padre Igual en un momento de silencio oremos por siempre y por tu senso para que no los bendiga Padre Santo que estás en el cielo santificado venga para que no tengamos los sueños hágase la voluntad de la tierra y lo que siente damos su amor en nuestro pan de la vida perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes de la alimentación y líbranos de la mano invoquemos la bendición de ese nombre como ustedes Padre Santo autor de todo el universo que creaste una imagen a la vida de la mujer y con el marzo de bendición de su unión muy local dependemos por el gozo de nuestros hijos que hoy se ponemos en el sacramento de la mano de la mano que desea el Señor sobre ellos esta esposa Griselda García la voluntad y el compañero de su vida José García la voluntad y la voluntad de su bendición y que la fuerza de su Espíritu Santo implame sus corazones para que el gozo de subir a la humanidad añada el cargo de los hijos y enriquezcan por ellos los pies y que la voluntad de su amor con sus alegrías que te busquen en su tristeza que en su trabajo que en huevo en el gozo de tu luz y en la necesidad siempre sacan tu consuelo que te invoquen en la brindad de sagrada que debes igual de ti entre los hombres y después de una ansiedad que lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría por Cristo Cristo nuestro Señor Amén Gracias La paz del Señor es decir que con ustedes dénse el arreglamento y el riesgo de la paz de la paz por Dios que cantare de la paz de la paz nos debemos solo que quieran de la paz de nosotros que quieran Salvador Boner de Dios con avaient en Η que transmite Gracias por el deseo, muchas gracias. 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 ¡Emilian! Que nuestro Señor Jesucristo que quiso estar presente en las bodas de Cana, nos bendiga a ustedes a sus familiares y amigos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les simpunta constantemente su amor. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo les torceda a superar las dificultades de esta vida, con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitará con Él. Amén. Y que a todos ustedes los aquí presentes les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede tener paz. Ahora, sacería, manselino, auditor y mañana el rosario va a la noche. Gracias. 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 Ya, ya, ya. Para que quede. Esto va para los archivos, eh. Esto ya se va. Queda bien la chula un poco. Opa. Sí. Aquí. La notaria parroquia. Sí. Por si se quieren ver, de repente, ah, no a casa control. No, ya estás de acá. Ustedes son los padrinos, le voy a entregar el documento, el documento ahorita es en la cédula de matrimonio de ellos, es muy importante, no la vaya a perder, ya sabe quién la planteó, ya no soy responsable, muchas felicidades, muchas gracias, muchas gracias, que así sea, muchas gracias. Gracias al señor, que nos recuerda, de vos gracias al señor, que nos recuerda, de vos gracias al señor. ¡V suction! ¡Demos gracias al Señor, demos esperanza! Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Música Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Música Música Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Música Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero. Música No me veo sin ti y no te exagero. Música Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos. Música 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 Con mis defectos, con mis locuras, y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida, hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo. Y tú, mía, mi amor. Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero, pero se soluciona con besos, no quiero enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero. Pues ya van a ser los novios, mire. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo alegre! ¡Alegre! Vamos a dar una vuelta aquí en la plaza Ok Salve Era de madrugada cuando se empecé a querer Un beso a la media noche y en lo sol amanecer Era de madrugada cuando se empecé a querer Era de madrugada cuando se empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro amanecer Un beso chorrando de una pelita Pa' ver si te puede haber alguna goquerito Todita la noche ando ver los dos brazos Pa' ver si te puede haber alguna goquerito Hoy en toda la noche en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo, en todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo A ver si se puede ver a todo el mundo Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez Vamos, Carlos Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme un amor muerto y una mamá Por un bebé y un corazón Sea por bien o sea por mal Le gritaré mis pesares, ojos de papel volando Le gritaré mis pesares, ojos de papel volando Ya todos diles que sí Pero no le digas cuando que así me dijiste a mí Por eso vivo quedando ¡Suscríbete! 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 Música Ya se va la negra, buen señor Pasito, pasito Música 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 el boludo son abuelitas los dos aquí es la mamá del papá y la mamá de su mamá y las consegras primera vez que consegras se llevan bien aquí se robaron los hijos la papá y la mamá y aquí están con los nietos y usted viene siendo yo? nieta de ella dile que bueno a disfrutar la fiesta y un saludo a mi compadrito don Paco Moreno Paco Moreno que está por allá en Brodillo y ya llegó la banda ya llegó la banda acá está la banda banda que es San Francisco que vean aquí San Francisco de dónde vienen? San Luis? de Viepos San Luis Potosí y ven nomás acá estamos mire en esta bonita fiesta de boda más bien boda de lo que viene siendo mi compadito Moisés y de ahora sí que su esposa Griselda pues ahora sí que contentos están por acá ya hubo mariachi ahorita va a ver banda y pues ya nos vamos a ir para el domo ahorita sigue la cabalgata acá están los hermanos cabalgantes vamos a grabarlos y a decirles gracias por acompañar esta bonita cabalgata y acá estamos mire desde esta bonita iglesia de San Antonio de Padua de Tula, Tamaulipar ah ya llegó la raza de caballo mire ahorita va a ver Calandria también acá está la Calandria ya está compadito eh pues ahora sí que acompañando y galando a esta cabalgata puro Cieneguilla eh todo dar eh el chavo es de dónde? de Santo Tomás la? de Casablanca de Casablanca es? es el novio? andile bueno está donde está Casablanca está ahí? nunca lo escuchado? es por Cieneguilla? es por Cieneguilla más adelante? es por Cieneguilla más adelante? ah mire está bueno pues acá eres ya ven listo? es el jinete que me parece un jinete que reconozco y mire ya están acá dos hermanos de caballo acá está toda la familia también ahorita ya nos vamos a ir al domo al domo ahorita se fueron los novios a tomar fotos y pues bueno también hay damas de a caballo por este lado a quien se le cayó el Gatorade? ah no vale ese amigo eh? es tuyo? ah mira que está este lado? saludos saludos ah que andamos acá andamos mire? saluditos saluditos eh damas de a caballo niñas eh? eso es lo bonito de las cabalgatas curo matamoros mire ya dijo? saluditos mire ya están pegando ahí por ahí café café amargo y bueno pues ya estamos empezando esta bonita cabalgata mire el color de tus ojos el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez el color de tus ojos me robó la tensión te vas metiendo dentro de mi corazón te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido un pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras un sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y esa es toda la vida me siento emocionado no se si te ha pasado que si hubiera te esperado un ex a domingo sin parar esto que siento no se puede comunicar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo soy un señor